...del caucanigás, organizado por las municipalidades de Villa Ocampo, Las Tosca y Florencia, con la respectiva Secretaría de Turismo. Darles la bienvenida y especialmente feliz Día del Padre para todos los padres. Y son 140 participantes donde vienen de distintas provincias de nuestra querida Argentina. Y que espero que tenga la mejor suerte cada uno de ustedes. Y que tengan un buen pasaje en esta fiesta deportiva del caucanigás que es el canotaje. Así que simplemente eso. Gracias. 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 Gracias.